No Charomier va al draft, puede regresar, entrar y regresar, pero aparentemente la decisión es tomada que se va a quedar. No Charomier va al draft esperando que algún equipo de la NBA esté interesado en poder negociar con él. Es Picktrain 73, o sea, entraría en la siguiente ronda, pero puede mejorar en base a lo que se haga previo al draft. El draft es para julio, tengo entendido, 23 de julio, entonces mira, lo que pasa, hay dos jugadores, tenemos las imágenes de Isaías Wong y de Jordan Miller, que firmaron o fueron al draft y fueron draftiados el año pasado, ahí tenemos las imágenes. Jordan Miller, este es Isaías Wong, dos puntos promedio en la GILI NBA, muy bajo, cero porcentaje en asistencia, no sé si estaba lesionado, pero poneme a Jordan Miller, que este sí está bien, Oscar, y es de ahí donde puede subir la otra imagen. Fueron compañeros de No Char cuando fueron a la Final Four, ahí está, 20.7 promedio de punto en la GILI, 6.2 rebote, 2.1 asistencia, y de ahí es que te suben. Si vos quedás en este torneo, en la GILI NBA, que todos los equipos de la NBA, creo que el único que no tiene filial, son de Phoenix, te pagan 40.000 dólares jugando ahí mínimo, ese es el salario mínimo, puedes ganar más, y si subís, llegas al salario mínimo de la NBA que anda por los 900.000 dólares, eso es lo que va a buscar Norcia ahora ahorita, que si llega a la NBA todavía no, va a ir al draft, ya llegar a la NBA, después de que te baja el draft, al menos que sea una superfigura, pero Norcia sabemos que todavía le falta, le pelea mucho con el tamaño por la posición que él tiene, y lógicamente lo que le ayuda es la fortaleza, la capacidad para pelear a los rebotes, es un tipo muy inteligente, y hay veces no tienes que ser el más grande, sino el más habilidoso, que eso puede ser la ventaja que tenga Norcia Romier, pero que va a ser el primer nicaragüense en el draft, y ya pasa la historia, eso es impresionante lo de Norcia, y yo creo que de Centroamérica tampoco ha ido nadie, exceptuando Panamá, pero de Centroamérica, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, todavía no ha habido, o no sé si hay un salvadoreño todavía, pero bueno, lo cierto es que Norcia Romier va al draft, Oscar. Panamá tiene un NBA como Orlando Blackman, que estuvo con los Knicks en Nueva York, anduvo por los Clippers. Sí, ellos ya antes, y por eso yo dije, exceptuando Panamá, ya para que Panamá a veces lo tomas como Centroamérica, y a veces no, ¿me entiendes? Entonces de pronto como que no sabemos cómo están los panameños. Para aclarar a la gente que Panamá ya tiene un NBA como Orlando Blackman, y estuvo brillando, oíste, no pasó desapercibido con números bajos, estuvo muy bien, y lo enocharon bien, su posición lo hace un poco en débil, un poco débil, ¿verdad? Por la estatura, tiene que ser más fuerte, porque esas posiciones son altos y fuertes, son los que bloquean, son los que suman rebotes, y esperemos. Pero él lo demostró en la universitaria, que con gente más grande fue el mejor, Oscar, o sea que... Sí, sí, que siga ese mismo camino para ser llamado al draft, para que él pueda ser draftiado, para que después vaya a aprobarse a los campamentos, a la G-League, a cualquier ese tipo de torneo, cerramos con Nochar y...